Ahora vamos a darnos un aplauso por estar aquí. Yo espero que todos estemos contentos en esta tarde y quiero decirles que para mí este tema resulta en un verdadero reto. Hablar de amor en este tiempo y cuando hemos estado trabajando más de 40 años en lo que es enfermería, en lo que son con enfermos, hablar de amor es algo que se nos convierte en un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque algunas veces vemos el amor solamente como un corazoncito y pensamos que ya con eso estamos amando. ¿Cuántos podemos decir que hemos sido capacitados para amar? Eso es lo que menos invertimos en la vida, en aprender a amar, en aprender lo fundamental de la vida. Y cuando yo decidí escribir este libro, el primero que escribí es sobre sufrimiento. Hace aproximadamente seis años, básamo para el sufrimiento. Y cuando decidí escribir este, que es el último, dije, ¿por qué nada más invertimos en lo que es prosperidad, en lo que es trabajo, en lo que es cómo salir del sufrimiento y no empezamos por lo que es elemental para la vida, que es el amor? Si nosotros somos capaces de ser capaces de ser capaces de hacer todo lo que nos propongamos. El fundamento de la vida es amar, amar o amor son diferentes, una letra diferente. Hace muchos años nos decían, o escuchábamos, en cuanto, ¿cuántas palabras pueden cambiar tu vida? Cuatro palabras pueden cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de enfrentar las situaciones Pero ahora podemos decir cuatro palabras y una acción Amor con acción es amar Y a veces se convierte en un tabú en poder hablar de amor Por lo que tenemos conceptualizado Aprobados para amar, claro que sí lleva uno de los exámenes y de las evaluaciones más difíciles de la vida Yo creo que cuando, aún cuando nos vamos a esta tierra, todavía mucha gente se va muy resentida Mucha gente se va muy molesta, muy enojada Vimos mucha gente que, aún en el momento de agonía, no fue capaz de perdonar, mucho menos de amar Y de ahí es de donde nace un poco la historia de este libro Que solamente es para reflexionar en la importancia de un fundamento para la vida Que es amar Es una decisión Es una forma de poder aceptar Es de poder enfrentar Es de poder ver a las personas como yo mismo me veo ¿Cuántos podemos decir aquí que nos amamos? A veces el juego de palabras nos lleva a confiarnos y a decir Sí, sí tengo amor Sí amo a las personas que me rodean Pero en el momento de una situación difícil O algo que me afectó y no me gustó ¿Cómo me lo dijeron? ¿Se acabó el amor? Entonces me quedé amor Y de eso vamos a estar hablando en este libro Que a mí me tiene apasionada Yo espero que ustedes también Gracias por ver el video Y de eso vamos a estar hablando en este libro Gracias.